En Cali nació un emprendimiento incluyente, único en el país donde seis de sus ocho empleados tienen discapacidad cognitiva. Conecta Cocina para Todos está haciendo realidad el sueño de jóvenes que buscan tener igualdad de oportunidades en el campo laboral. Ana Milena Gutiérrez nos cuenta de qué se trata. En este restaurante ubicado en el barrio Santa Mónica Residencial de Cali, los visitantes son recibidos entre risas y un poco de timidez. Ricardo Fernández es un joven venezolano de 29 años que desde hace nueve vive en Cali. A la hora de buscar empleo, los límites han estado en la mente de otros, no en la de él. Confía en sus capacidades. En nacimiento tengo una discapacidad motriz, que eso hace que no tenga muy buen equilibrio, que me cuesta agarrar algunas cosas pequeñas. Y como todos, tiene muchos sueños por cumplir, pero uno en especial, ser licenciado en Historia. Yo hice un examen especial del IFE, que es para personas con autismo, y pues no saqué el puntuaje. Otro de esos jóvenes soñadores que ha logrado ser aceptado en un trabajo digno es Giovanni Alzate, de 22 años. Carlos San Clemente es el artífice de esta iniciativa. Estudió Derecho y Administración, y la vida lo llevó a pensar más en otros que en él. Nace por una vivencia cercana que tuve con una persona que tenía un familiar que tiene autismo, y había tenido muchos problemas laborales. Tenemos seis muchachos, están divididos básicamente en dos fundaciones que nos brindaron apoyo, que son el Instituto Tobias Emanuel y la Fundación Azodiz Valle. La función principal de estos muchachos es de atención al público. Algunos de ellos no saben leer o escribir, todos toman el pedido de tablets con dibujitos. Dice Carlos que en este proceso hay que tener mucha paciencia, pero cuando el vínculo se fortalece, tanto que lo consideran más que un jefe, todo vale la pena. El ejemplo de pronto más claro es que Giovanni, uno de los muchachos que trabaja acá, hace unos dos días me pidió que fuera el padrino de confirmación de él. Entonces pues es bacano porque además del vínculo que hay laboral, pues empieza a haber un vínculo ya mucho, un lazo mucho más fuerte. La intención de este emprendedor es lograr que la idea se replique, pues como dice él, estos muchachos tienen todas las ganas y la actitud, lo que falta son las oportunidades.